saber hasta por qué te pueden llegar a criticar se va a sonar muy pesadito eso pero hasta cuando no le cuando no les complace es como ellos realmente quieren ahí también hasta por ir por parir por cesárea te critican otro lado ay no padre ya mejor me voy una vez que a mí también me caiga no no porque va de nuevo también va de nuevo sí porque lo estoy esperando pero con ansias porque ese día me traía todo pero para cocinando es en pocas palabras pero fuera ya no ahorita están hablando en clave y yo ni mente apenas por comienzo voy yo bien yo tuve dos gatitas y no digo nada me quedé en este estilo ahí póngamela porque ahí se ve algo como ajá a la ley yo la friego pero ella me quiere hacer agarrar la onda usted hubiera dicho a princesa que te pasó son tus 15 pero vos no tenías la oportunidad de decirnos cómo te sentiste porque has andado por allá para acá bueno allá para allá mejor dicho y no has querido salir de ahí pero ya que saliste qué se siente estar de princesa se siente bien pero a la vez a mí me da muchos nervios nervios de qué yo la preparé porque un día andábamos así que yo andaba con la cámara y yo me la acercaba así a ella y a joel y se ponía nerviosa y me decía pero porque sólo a mí hija son tus 15 y vos vas a hacer el centro de atención todos todos quieren verte a vos que como ya era el centro de atención que hoy no iba a comer para desmayarse y que la gente la vea más vieras que no comió nada comió no comió no comió mamá nosotros vamos a terminar hasta las 7 de la mañana pues sí Angie este Bayabó vivía en Estados Unidos ajá allá tenías 14 años y te viniste cuando ya casi cumplía 15 años y vos crees que si hubiese estado allá se te hubiera hecho una fiesta así crees que no que no y vos soñabas con una fiesta de 15 una quinceañera yo siempre se lo pedí a mi papá y él me decía que no ay no pegué ándalo si allá se gastan vayas si aquí se gastan como uno esta fiesta más o menos anda como por tres mil dólares tres mil como tres mil y quinientos ahí hablemos de cinco para arriba bicha bicha ahí el mueble que él va a venir no va a venir si segura ya hablaste segura quién está quién se está encargando de eso un guito es que fíjese que es que fíjese que se acuerda que cuando hicimos el en vivo y todas esas cosas de así de compañero la Angie va hubiera unas personas que que mandaron dinero entonces por ejemplo estaba recuerdo bueno Armando tiene la lista completa pero recuerdo con pollo que mandaron 300 dólares de de no de José Cardona y y Linda entonces este yo no me acordaba de que había dinero ese entonces la la Angie me dijo mire fíjese que del dinero que mandaron yo voy a ir a hacerme el maquillaje le dije cuando ya me acordé de eso le dije mira mejor hagamos una cosa que pague o de los gastos de tu papá mejor ahí que se haga porque se fue a gastar 192 dólares en esas uñas en esas uñas en el pinto de pelo de pelo pero lo que de lo que a mí me admiró que 55 dólares por las pestañas por las pestañas 55 dólares depende qué tipo hayan usado cuando es no cuando es depende cuando es pelo por pelo es más delicada y es pelo es pelo pelo si son vaya chivo vaya ajá entonces lo que le quiero decir lo que le quiero decir es que cuando cuando me acordó ya que estaba ese dinero le pregunté a Armando Armando cuánto es de dinero para el Angie los pichos lo van a cambiar y tener la lista así separada no vaya a pasar ratito pero la cosa es la cosa es de que en conclusión como ya prácticamente todo estaba pagado de lo de lo de lo de lo del papá entonces le dije a la Angie entonces a la Gladys me preguntó y entonces qué vamos a hacer le dije yo entonces que la bicha se compre o hay que comprarle algo si la Gladys le dije yo que se compre algo un ropero porque ya no tiene nada porque teniste de nada sin nada ahí estamos igual entonces ajá como vos pero yo llevo dos años aquí ella tres meses y está sin nada no bien ella pero ya lo regalé y con orgullo dice llevo dos años y sin nada vaya entonces le dije yo la Gladys vaya entonces andá allá a la cristal y que se vaya a buscar un mueble bonito un ropero que le gusta a ella y que le sirva para guardar sus cosas entonces cuando ella estaba en el salón de belleza había unos tocadores con lucitas y todo entonces dijo ella dijo ella yo uno de estos quiero entonces le preguntó quizás a la muchacha quien se lo había vendido lo había traído y fue lo que ella hizo entonces contactó a la persona de que lo traía y ahora se lo van a traer así que ¿cuánto cuánto cuánto? el golpe diga el golpe ¿cuánto? 450 450 y lo traen hasta acá trae la es mueble o sea y trae las cajas y todo trae para atender y aparte traen los focos es como un tocador es como un tocador un tocador pero con focos así un blanquito ¿sabes cómo me lo imaginé? como el que tienes ahí en la casa de bloc algo así pero con pero blanco ahorita te lo diseño porque creo que mandó la foto y lo tengo registrado como Angie y la loca ahí está y por aquí creo que está el tocador no la manda ah pues la glia me la mandó es que la glia alguien me la mandó ¿quién la Angie? abuela loca no mira ahí le está cortando la cabeza la bicha ah pobrecita ah aquí está si se mira mal es porque la cámara de mi mamá que fina son pero eso se quiere y la cámara y dicen que no pero sabía que esa persona más que todo miren en la 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 entonces la Angie dijo este me gustó y entonces lo contactó creo yo lo pidió y se lo va a traer ahora mandaste la ubicación y todo aquí no va a llegar decía cantón caserío la delicia san antonio decía ay es que tenía que ser la pobre Angie entonces este ya lo pagaste lo tienes que pagar cuando venga ok vaya es que si me dieron si ya lo pagué peligroso te bajan pero no me bajaron pero de nada más a veces nada ok entonces ese va a ser regalo de los suscriptores de creo que mandó la lista armando de cuánto he querido comprar tocadores ahí en la cristal lo compraste no no vaya entonces está así miren jose cardona y linda mandaron 300 dólares ok y blanca pin no no armando está armando pero fue más que todo la del pollo pero 300 dólares que está armando está bien bruto porque yo le dije para los 15 y él puso aquí en la lista otras cosas que no puso otras cosas como por ejemplo un regalo que le van a hacer aparte de blanca pineda y otra cosa yo creo que ya sabe pero igual pero ajá vaya entonces 300 dólares esto lo que entonces hay un problema hay un problemita bien pequeño cuánto vale el mueble y lo que mandó jose cardona nomás fueron 300 dólares 150 papaleo papaleo la abuela la abuela la mamá la mamá la prima la prima no importa sangre sangre y la sangre llama dice el dicho ay sirena ay sirena ay sirena no hubieras pagado el maquillaje ya va ahora sí parece pues sí entonces tenemos un problema mira 450 vale el mueble de la Angie y y mandaron nomás 300 dólares para para jose cardona ve la sirena la sirena esta abuela esta abuela es bien padre entonces Angie estás contenta por tu día solo te digo una te digo una sugerencia y te voy a dar un consejo no vayas a amargarte por nada algún error que te caigas que caigas patas arriba vos levantate y vos seguís pero no te vayas a poner a hacer dramas ni a llorar ni a decirle tus inseguridades nada vos disfrutalo es único yo sé que tu papá y tu mamá no pueden estar aquí pero está toda tu otra familia o sea la Gladys la Jenny la Nayeli la Chiflin yo soy tu tía va a venir a tus abuelos de parte de papá tu abuela y hablando de eso tu papá Will va a venir pues ahí lo hubieras invitado Gladys tiene el teléfono de él no yo lo invité si le dijiste va a venir si le llamamos le preguntamos ahí andaba ahora cuando yo iba si la Gladys le invita y la Gladys si todavía hay amor ahí y que te dijo que va a venir vas a venir a los 15 años porque yo no lo había visto vas a venir a los 15 años de tu nieta voy a ver me dijo quizás se sintió así mal porque quizás no él no es de los que se siente mal créeme entonces pero si viene que bueno y si no viene pues él sabrá su razón pero ajá de que tu abuelo es tu abuelo y si va a estar tu abuelo tendría que estar tu abuelo y si van a estar tus otros dos abuelos pues que bueno entonces lo que te quiero decir que estás completa así que no vayas a andar con 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 dramas no completa de familia ya de la mente ya eso no se puede negar ya ese problema ese problema ya si saliste a la lidia hija ya eso los decidió Dios que la liga diciendo que la angelo y la tri lo que ella como estaba comportando entonces son las 1.30 de la tarde chicos y chicas así que a cambiar se tienen 15 minutos para estar aquí como que a las 2 vamos a comenzar así que listo